Not the basic kick. Le situamos, Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, actual campeón de la Copa de la UEFA, recibiendo al Colonia Alemán, el conjunto que dirige Georg Kessler y que forma con esos 11 hombres que están viendo en pantalla. En el Real Madrid, David, alineación de gala con Butrakeño, Hugo Sánchez y Valdano en la punta de lanza en un choque que va a dirigir el colegiado británico Georg Kourtney, Juan Marillo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Real Madrid-Colonia, que recuerdos, final partido de ida, casi nada, el vigente campeón, recibiendo al cuadro alemán. Y mira cómo empieza, cómo solían empezar los partidos. Pelota larga de Sabiero para buscar a Jorge Valdano y provocar cosas ya. Bueno pues, es el primer balón que intenta buscar Gordillo por banda izquierda. Ha metido bien la pierna, Jalen Kirchner, para sacar esa primera bola desde atrás para el conjunto germano. Ojo, tres nombres por encima de los demás. Klaus Aloff, Gerlitz Varsky, también Bain, con el dorsal número 9. Un Real Madrid que no ha tenido problemas prácticamente en el campeonato de liga para liderarlo de la mano de Luis Molovny, el técnico ganario, casi casi de principio a fin. Aquella quinta, aquella quinta era mucha quinta, ¿eh? Una quinta que empezaba a surgir en esa temporada 85-86, quinta que ya había conseguido la primera copa de la UEFA el año anterior para las vitrinas del Santiago Bernabéu. Es Jorge Valdano, quien intenta buscar el hueco por banda izquierda, le estaba doblando Mitchell, prefiere jugar en el centro. Al toque de Martín Vázquez, de momento encerrado el conjunto, le van intentando buscar huecos por fuera al Real Madrid. El envío de Mitchell buscando área, vamos a ver, es Hugo Sánchez quien lo ha intentado en el primer palo, va a tener que meter la pierna desde atrás Paul Steiner para enviar el balón sobre el saque de banda, será favorable al conjunto madridista. Este día, a último, ahora me acuerdo que enfermó Ricardo Gallego, tenía fiebre y es lo que hizo que jugase Rafa Martín Vázquez, que en ese caso le hizo jugar a Mitchell por dentro. Si no, Mitchell hubiese jugado donde está Rafa ahora, que Rafa parte de derecha y Ricardo Gallego hubiese jugado ahí por delante. Porque realmente el Madrid está con tres atrás, está con tres atrás, con Solana, Camacho y Salguero, nada más, que les toca hacer pares con Lizbarsky y Alofs y sobra un poquito Salguero. Y luego a partir de ahí, mitad de campo, por la estructura de los alemanes, era un fútbol muy de hombre a hombre, que poquito a poco se va a ir viendo, cada vez más evidente. Un Madrid que forma con Agustín en portería, Solana, Salguero, Camacho, Gordillo, Juanito, Mitchell, Martín Vázquez, con Butragueño, Hugo Valdano con hombres más adelantados. Era precisamente Jorge Valdano quien peleaba con el Paul Steiner. Por ese esférico vamos a ver, finalmente será saque de puerta favorable al conjunto alemán. Paul Steiner que se va a convertir en compañero de viaje para todo el partido casi, de Jorge Valdano me parece a mí. Y ese hombre que ahí lo tienen, vestido completamente de amarillo, es todo un mito en la portería germana. Porque al comienzo del partido nos parecía que Prestin estaba casi en la tela izquierda y ya no lo hemos visto más por la izquierda. Ahora hemos visto caer al central, porque Prestin realmente se está haciendo cargo de Hugo Sánchez. Y entonces al final de ahí es el concepto que tenían del hombre a hombre relacionado un poco mixto. Donde acababan con el jugador y lo agarraban ahí ya seguían hasta el final de la jugada con él. Pero poquito a poco eso va generando que cada oveja tenga su pareja. Es Jesús Solana el que va a poner el balón desde el saque lateral. Para que sea Salguero ya el que inicie ataque desde zona defensiva. La pelota para Camacho, capitaneando un día más al Real Madrid. Levantando la cabeza a José Antonio Camacho, dejando un cortito para Valdano. De momento esperando atrás, ahí lo tienen en su propio campo. Se ha alejado, se ha alejado de su rival, pero mira dónde lo ha ido a buscar al final. Mira dónde lo ha ido a buscar. A mitad de campo y lejos y con Jorge de cara. Marca el hombre absolutamente de libro lo del cuadro germano. Es hubo que incontrolado con el pecho, tiene que salirse de darle a la pelota para Martín Vázquez. El primer disparo Martín Vázquez, muy flojito. Sin problemas para ese mito de la portería alemana, para Schumacher. Que tenía una gran capacidad para relacionarse con las pelotas que vinían de frente para dejarlas de cara. Eso era maravilloso. La pelota la va a jugar Salguero con pases iniciales. Ha venido Juanito a recibir, todavía en propio terreno de juego, del conjunto madrista. El balón aéreo, poderosa y la defensa alemana. Vamos a ver si la puede bajar Hugo Sánchez en el 1-1. Vamos a ver lo que es capaz de inventar el mexicano. Se baila hacia afuera, hacia su pie, refurda. Se la taparon bien. Es Presting con él. Y en la ayuda fue Stein, en el que finalmente consiguió despejar el peligro. Al final ellos atrás tienen a Presting con Hugo Sánchez. A Geigen, el número 4, lo tienen de libre. Y Gales va a estar con el buitre, el número 3. Y con Jorge va a estar Steiner. La pelota bravo utragueño buscando el centro sobre Valdano. Muy pasado. No va a llegar al argentino. Va a ser el Colón y aquí el inicio desde atrás. Claro, marcas al hombre tan, tan claras. Sí. Y en mitad de campo, en mitad de campo, poquito a poco, Gailer Kitchen se está juntando con Gordillo también. También se está, al final, Hone Rats está cerquita de Juanito. Y Jansen está juntándose a Martín Vázquez. Con lo cual realmente Bain, que era un poco la nota de calidad, que es el número 9, con Lisbarski y Alofs, que son los que jugaban por delante, los que tenían, digamoslo así, menos obligaciones para cuando su equipo no tenía la pelota. ¿Te has visto dónde la ha perseguido el número 8, Hone Rats, a Juanito? Y teóricamente Hone Rats había iniciado de interior derecha. Ya no, ya hay pares ya en toda la cancha. Los 10 se han juntado, Jansen y Martín Vázquez, y el resto del campo también. Jansen tenía calidad, ¿eh? A partir de horas de esperar mucho movimiento de arrastre en el Real Madrid, mucho movimiento de distracción, intentar buscar que uno siempre tiene que quedar libre. Es que el punto de partida es eso, ir encontrando al jugador libre, pero eso hay que provocarlo de atrás a adelante, porque inicias en un 3 contra 2. Solana, Salguero, Solana, Salguero, Camacho, frente a Alofs y Lisbarski. Ojo que se anima Kales, le ha metido la pierna abajo Salguero, no indicó absolutamente nada el colegiado del encuentro el británico George Kuzny. Es el Real Madrid quien juega ya por mediación de Martín Vázquez con el Jansen. Y es curioso que veamos esto, David, porque Gaze que viene de robar, hasta que no se encuentra con Salguero, no hay nadie que le haya salido, porque cada uno está con su par. Entonces es Salguero el que tiene que salir. Y es la importancia, evidentemente, de los... Sobre todo en el fútbol de esta época, ¿verdad? De alguien que te sepa manejar bien el balón desde arriba. Sería muy exagerado decir que a veces lo hace Piqué en el fútbol actual, Juanma. Sí, claro, Piqué es de los que... Pero aparte, la construcción del juego del Barcelona, de los que creemos en el juego de posiciones, es para ir generando superioridad desde atrás adelante. Está todo entrenado para, en función de cómo ocupa el rival en los espacios, ir generándolo a través de la conducción del más atrasado para obligar a que un jugador adelantado te salga a ti. Y así ir ganando espaldas y espaldas y espaldas. Eso está todo construido. Es que esa es la clave, una de ellas, del juego de posición que tanto nos gusta, a los que tenemos algo que ver con eso, ¿no? Pero sí que es verdad que en un marcaje, al hombro de un marcaje de pares tan, tan claro, te crea muchas dificultades, te crea problemas, te crea dudas el que viene de atrás. Este es el libre, este es el libre, número cuatro por parte de Colonia y Salguero por el Real Madrid, ¿no? Era Gels quien intentaba jugar ese balón en el centro del campo con Hohnerbach. La apertura manda izquierda donde puede recibir Jansen, vamos a ver. Aguantado bien Salguero retrasando. La pelota atrás para Agustín. La capacidad que vaya a tener el Colonia para lo que ha hecho ahora Hohnerbach. Desembarazarse de eso para cuando ellos tienen el balón y mostrarse, porque para mí si encuentran a Bain al número nueve, me parece que van a producir muchas cosas. Eso va a generar más o menos inestabilidad al Real Madrid. Pues ahí tenía la salida de Prestin. A tapar la entrada de Hugo Sánchez. Vamos a ver Butragueño dentro del área ante él. La acción de Keil. Bueno, la acción de Butragueño. No ha llegado por poco Valdano. En el segundo pelo aparece Micho. Vamos a ver el balón atrás de Jansen. Ha empujado, Jorge. Para Sumacher, sí. Hay falta. Jorge le ha empujado, sí. En Real Madrid que se ha plantado en esta finalísima por segundo año consecutivo después de dejar en la cuneta al AECA de Atenas, al Odessa, al Borussia Mönchengladbach, al Neusatel y al Inter de Milán. Más asequible quizá el camino que ha tenido el Colonia derrotando al Sporting de Lisboa, al Bohemians de Praga, al Hammarby y al Barreguen para plantarse en esta ida de la finalísima. El otro día con el Inter de Milán vivimos también unos marcajes hombre a hombre de este tipo también. Recuperado la pelota. Pero ahora como tiene el balón, míralo, tiene que salir libre a buscarlo. O si no, Mitchell que abandona su par para ir con él, que ellos no están marcando al hombre, evidentemente. Ojo a la pelota. ¿Qué jugaba Bain para Alovs? Ahí falta. Estaba reclamando Alovs. Alovs y Vizboski, casi nada, tú. Con su mackle en la portería y con Bain y Jansen casi en posiciones intermedias. Madre mía, tú. Estamos hablando de futbolistas de un nivel maravilloso. Y estamos viviendo la mejor época del Colonia. Seguramente después de esta final se inició el declive del conjunto alemán que incluso tuvo que visitar la segunda división. El balón de Hugo Sánchez demasiado adelantado para la posición de Rafael Martín Vázquez. Es de aquí el Chen. El que envía el balón para el cancerbero. Harold Schumacher. Me asalta una duda ahora mismo que me va a resolver Juan Marillo. ¿Fue en este estadio la famosa entrada de Schumacher? ¿Fue en Santiago Bernabéu esa semifinal ante Francia? Ante Francia no, creo que sí, ¿no? Porque es que fue en esa portería, además, Juan. Sí. Aquí el entradón de Harold Schumacher en aquella semifinal del Mundial 82 que terminaría ganando Alemania. Frente a Francia. Luego, ya saben, en la finalísima Italia derrotaba al conjunto germano. El envío arriba buscando la posición de Hugo Sánchez. La pelota para Butragueño. Que bueno, el movimiento de Hugo Sánchez, al menos así me lo ha parecido, alejándose de la pelota. Y siempre separándose del rival. Y metiéndose a zonas muy oscuras para él. Porque saben que los defensores centran más su atención en la pelota que en quien les puede hacer. Entonces él siempre sabía muy bien lo que se llama moverse al revés de la jugada. En balón mano se hace mucho. Ir en la dirección opuesta a donde va la circulación. Si la circulación va en un sentido, tú moverte en el otro porque es la atención de los defensores. Entonces va en el sentido de la circulación. Si uno de esos en medio de la circulación devuelve la pelota donde se estaba iniciando la circulación, aparece que hay siempre solo que lo suelen hacer con el extremo del lado donde han iniciado la circulación. Y decís, Juanma, los que sabéis de esto normalmente también, se puede ver en alguna opción a balón parado, en algún córner, en alguna falta lateral. Y siempre el movimiento hacia atrás despista. Como que no alarma tanto al defensor. ¿El movimiento del delantero hacia atrás? Porque lo que sea es una cosa muy natural. Que la gente creemos que solo los movimientos peligrosos tienen que ver los que recortan la distancia con respecto a la portería. Pero no, señor. Eso muchas veces sostengo que cuanto más te acercas a la portería, más te alejas del gol. Muchas veces. Entonces para poder tener y estar más cerca del gol, a veces te tienes que alejar de la portería para no montarte. Bueno, pues es Juanito el que buscaba ese balón. Qué bonito era con el exterior de la pierna derecha. Se le fue demasiado largo, ¿no? Llegó Emilio Butragueño. Minuto 11 ya de partido en el Santiago Bernabéu. Finalísima de la Copa de la UEFA. 85-86. De momento sin goles entre el Real Madrid y el Colonia. El cuadro madridista evidentemente tiene que buscar un buen resultado. Para después intentar mantenerlo en Alemania. Intentando tocar atrás. Fíjate para ceder. Qué problema. Por la persecución también que ejerce cada jugador del... O sea, yo me acuerdo que en una época en la que conseguir que devolvérsela al portería era un logro. Porque como la puede coger, puede reiniciar más largo que se lo hiciera el suelo. Sin anular un futbolista, ¿no? Incluso en los saques de banda. Eran auténticas estrategias para que no recibiera al portero. Ahora, por la estructura que tiene el Madrid, Martín Vázquez, Mitchell, Juanito y Gordillo. Se están relacionando en espacios muy cortos entre sí, ¿eh? Lo cual todavía eso favorece un poco la presencia de todos los jugadores de las marcas. No lo están estirando del todo, ¿eh? Qué bueno había sido el control de Juanito ante Jonerbach. Buscaba el balón por dentro para Jorge Valdano. Ha recuperado la zaga del Colón y intenta salir ya la contra. El primero en perseguir Juanito y ahí lo tienen. Saliendo Solana. Que teóricamente está de lateral derecho. ¿Y dónde la iba a perseguir? Sí, eso también, te digo, por dejar libre a Salguero, están terminando mano a mano Lizbarsky y Alof con Camacho y con Solana, ¿eh? La pelota la va a recuperar Gales en el centro del campo. El balón buscando el interior del área sin ningún problema para Agustín. Ante la entrada de Gales ha puesto ya el guardanete, el regalo nariz, el balón en juego para Juanito. Tiene campo por delante. Prefiere el envío largo sobre el movimiento de Hugo Sánchez. Fue circular para hacerlo muy amplio, para que haya una zona de barrido muy grande para no caer en fuera de juego. Pero ya había partido de fuera de juego. O sea que ya le daba igual haberlo hecho circular que haberlo hecho... Pero fíjate qué inteligencia la de Hugo. Bueno, es que Hugo era... Bueno, aquí está Hugo y Wittred. Aquí hay gente que evidentemente tenía unas condiciones brillantísimas. Pero para mí si hay algo por lo que han destacado era por su inteligencia. Más allá de que ejecutando fueran buenos, ¿eh? Porque si no fueran buenos ejecutando no estarían a este nivel. Pero su inteligencia les permitía mayor tiempo y mayor espacio para ejecutar como ellos sabían, ¿eh? Que esa es la verdadera manifestación de la inteligencia, ¿eh? Un auténtico libro de movimientos Hugo Sánchez. También Emilio Butragueño. La de goles que habrá regalado, por así decirlo, al jugador mexicano. Quiero recordar, incluso llegué a leer a Hugo Sánchez... ...que muchas veces te dejaba media portería libre Butragueño. Lo expresaba él así decir. Sí, ¿no? Y además, Hugo fue de esos futbolistas que se les recuerda que una temporada parece que todos los goles menos uno o todos los hizo a un solo contacto. Entonces, pero eso también la gente dice, no, claro, es que no le gustaba, era solo rematado. Solo, no. Estaba tan bien colocado que no necesitaba el control. No hay por qué solo relacionarlo con ese otro parámetro, ¿no? 38 goles en aquella temporada, todos a primer toque. Lo que sigue siendo un auténtico récord, evidentemente, junto con el de Telmo Zarra, en la diga española. Hago falta ahí de Valdano en la acción. Butragueño con la pelota. Será... Ya has visto qué forma de apretar tras la pérdida, que creemos que es un invento de ahora. Mira, Jorge, como la ha perdido cerca de donde la tenía, puede apretar. Pero es que si tú no estás bien colocado cuando la tienes, no puedes apretar cuando la pierdes. Es que no nos damos cuenta, queremos separar el ataque y la defensa y el fútbol es uno solo. La recuperación de Mitchell, lástima, se echó al suelo Gales, recuperó la pelota. Buscando ya abierto a Jansen en banda izquierda, ante el Camacho aguantándole bien. Está dando la salida hacia la derecha, Camacho, tiene que salir Agustín hacia esa pelota. Los 6 es entre sí y los 10 es entre sí, ¿has visto? Desde donde ha venido persiguiendo Gordillo a Gales Kitschen. La pelota para Mitchell con campo por delante, levantando la cabeza a Mitchell. Ha venido en el desmarque de apoyo Emilio Butragueño, se marchó bien en primera instancia. Frenaba, salía, qué buena. El balón interior que ha sido recuperado finalmente por Hohnerbach, montando la contra ya para el conjunto de la pan. Mira, esto es lo que ocurre. Hohnerbach ha ido persiguiendo a Juanito ahí dentro. Si robaba a él, tenía mucho camino para conducir hasta el siguiente rival que le saliera, que como tenía pares, no se atrevía a salirle. Ha dejado la pelota para ahí dentro del área, se ha rehecho bien Camacho. Y es finalmente Mitchell el que envía el balón sobre Agustín. Camacho que está actuando también muy inteligentemente. Como Klaus Aloff, se está juntando más a la mitad de campo, que realmente a la portería, muchas veces como en esta, deja Aloff y se hace cargo con Bain que viene de atrás. Porque a Bain no está pendiente de él Mitchell. ¿Me entiendes? Son dos jugadores que entre los dos no se están relacionando mucho con el sin pelota. Bain era un enganche que hacía jugar mucho a los demás, que tenía llegada. Y Mitchell, que tiene que jugar eventualmente por dentro hoy, pues tampoco va a estar pendiente de él. La pelota de nuevo para Mitchell, buscando el balón interior para Emilio Butragueño. Lo vuelve el primer recorte, vamos a ver. Sindicado falta, sí. George Courney, el colegiado inglés. Bueno, pues la posición para un zurdo es ideal, quizá un poquito cerca. Cuando la controlaba Butragueño, parecía que se paraba el mundo. Ya está, todo el mundo se quedaba como helado. Ha sacado rápido Juanito, intentando sorprender el balón que se ha estrellado en la barrera. Y me da a mí que... Y de repente te volví a acelerar y hasta falta. Era una cosa... Me lo decía, no le ha debido hacer demasiado gracia Hugo Sánchez, el que sacara el Juanito rápido. Bueno, pues es Hohnerbach el que ha metido cabeza para enviar el balón por el saque de lateral. Será Juan Gómez, Juanito, el que ponga el balón en juego. La pelota para Rafa Martín Vázquez. Ha marchado bien, buscando su pierna diestra. El centro con su 10, ¿eh? Que no se le olvide, ¿eh? Su 10 con su 10, ¿eh? Cada abeja con su parejita, ¿eh? Jansen, Martín, Maza. Claro, es convertir al final lo que es un juego colectivo en convertirlo en 11 pequeñas batallas. Sí, es una forma de divorciarse de la colectividad, ¿no? Cada uno empieza a jugar su partido, no el partido, ¿no? Pero dentro de eso también hay un partido común, desde el hacer eso bien, o como te está diciendo antes, desde que robas a la altura de tu par hasta que pasen más cosas, dependiendo cuál sea el comportamiento del rival, también se están generando cosas muy ricas, ¿eh? Hasta qué punto abandono al mío para salir al balón, hasta qué punto le dejo que siga en conducción sin abandonar al mío. Para mí me parece muy rico y muy bonito este partido. Salguero quien juega la pelota desde todavía el propio terreno del juego del Real Madrid. Sí, Michel, buscando el enganche con Gordillo, se dio bien vuelta, el de Almendra lejos. Con sus seis al lado. Y le tiene con Gaelic Kirchner. Y mira, 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 pierde de vista la pelota, el marcador del buitre, para... le da la espalda al balón para seguir mirando al buitre, ¿eh? El envío interior para Michel, vamos a ver si puede controlar. Qué buena la acción de Michel buscando a Emilio Butragueño. De espaldas, qué buena la acción de Emilio Butragueño, para la llegada, está atrás. La impresión de queda de Juanito. Sí, sí, de Juanito. Con tres rivales a la espalda de Emilio Butragueño, un toquecito, nada, de un metro. Para la incorporación de segunda línea de Juanito. Pero pues de momento domina el choque el Real Madrid. Sin ocasiones claras, bien es verdad. Pero sí, al menos con más presencia, más llegada en el área del Colonia. Va a ser el propio Juanito. El que ponga el balón desde la esquina, vamos a ver. La forma de marcar de los alemanes. Bueno, pues hombre, no podía ser de otra forma. Con uno de sus jugadores en el primer palo. Y hubo falta. Favorable al cuadro alemán. Presionando bien ahora la salida el Real Madrid. Valdano sobre Steiner para que no pueda devolver. Lo decía antes Juan Marillo. La pelota sobre Schumacher. Tuvo a buscarse el balón largo. Steiner ha recuperado Michel, bien situado al Real Madrid. El recorte de Michel. Zapatazo con pierna zurda que no la suya. Se estrelló en la zaga germana. Bajado Bain. Mira Bain cómo se toma su tiempo para permitir que sus compañeros se acomoden dentro de lo que puedan. Aunque ellos, las relaciones con el balón, tienen mucho que ver con lo que vienen de hacer sin el balón. Para que veamos que también es todo la misma cosa. Les es muy difícil construir nada ordenado con tres o cuatro pases. Porque como vienen de estar cada uno, acaban en cualquier parte. Entonces necesitan por lo menos tres o cuatro pases para volverse a ordenar para salir. O una conducción. Que entonces sí que puede generar algo. Es Martín Vázquez. La devolución de Juanito. Vamos a ver. Si se podía marchar. El dorsal número 10 hoy del Real Madrid. Es Salguero que tiene que venir desde atrás para construir con Michel. Dejando para Juanito el balón interior de Juanito. Buscando la espalda de la zaga alemana. Vamos a ver si llega Michel muy forzado. Y Michel, que viene de Bain, que no le sigue, es el que está empezando a desestabilizar todo esto. Está abandonando esa posición de medio centro. Que realmente te digo, Lacho, porque Ricardo Gallego no estaba hoy. Entonces está empezando a abandonarla y está generando inestabilidades. Porque aparece libre, claro. Hubo mucho debate con Michel. Bueno, pues eterno en esa banda derecha del Real Madrid. Pero sí que había mucha, mucha gente de fútbol que quería verle por dentro. Calidad tenía de sobra, desde luego. Para todo. Y visión de juego también. Michel para todo. Ojo Butragueño tirando el desmarque. Se lo estaba señalando, lo estaba diciendo por dentro. El propio Butragueño que quizá... Michel podía jugar de portero, se quería, ¿eh? Mira qué capacidad. Lo hizo de hecho alguna vez. Mira qué capacidad para poner la pelota por delante del cuerpo. Que sabe que eso le da velocidad al juego. Se la habrá podido ir. Pero la intención no de pasar al pie, sino de pasarla por delante. Para no modificar la carrera de Martín Vázquez que iba con ventaja. Eso es de muy, muy buenos. Ha sido Steiner quien ponía el balón de nuevo en juego. Sobre Alos. Veinte minutos ya de la primera parte en el Santiago Bernabéu. De momento no se mueve el marcador, pero está rondando el gol el Real Madrid. Vamos a ver si llega. Intentando impresionar un poquito a Solana. Que Solana acaba de empezar en esto. Pero a mal sitio iba, ¿eh? Repasando y repasando nos encontraríamos en esta plantilla del Colonia. Ojo, ¿eh? Año 85-86. Uf. A Bodo Illner. Qué bueno. Ya pertenecía a esa primera plantilla. Viene al cruce Salguero. Antes de Marquez le ha tirado. Qué dos pelotas por dentro, ¿eh? Cuidadito, claro. Como vienen libres de robar y las apariciones, cuidado, ¿eh? Cuidado con... Esas son las circunstancias que le pueden hacer daño al Madrid tal y como está. Es Camacho quien aparece por el carril izquierdo. Buscando el centro dentro del área. Va a tocar en la defensa alemana. Se va a perder por la línea de fondos. Corner favorable al Real Madrid. Vamos a ver si le puede meter un poquito el miedo en el cuerpo. El cuadro madridista difícil, evidentemente, por arriba ante el conjunto alemán. Como siempre, Juanito. Será el que busque el envío dentro del área. Ha tenido que meter la mano a Blasumacher. Ojo, el remate de Gordillo. Que ha estado a punto de llegar el primero del Madrid. No fue contundente en el despeje de Schumacher. Quizá porque le estaba molestando. Y es su obligación, Hugo Sánchez. Y en el rechace Gordillo a un punto de estado de subir el primero al marcador. Bueno, pues se sigue animando al Madrid. Y le han creado problemas en ese saque de esquina al Colón. Y el disparo de Gordillo se ha estrellado en el lateral de la red. Y después de todas las remontadas y todo lo vivido, no se le está viendo al Madrid de esos días. Apabullante, que no permite al rival salir del área. Que no está. Es muy consciente de que hay partido de ida y partido de vuelta, posiblemente también. Es que son muchas cosas, ¿no? Se encuentra raro, sí. Jugando el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Bien Michel aguantando. A Mercedes, a Klaus Salos para que recupere. No él, sino el que venía a ayudar en la presión. Martín Vázquez. Rafa, que muchas veces le toca hacer casi, casi, entre comillas, de lateral derecho dado que están con tres atrás. Es como ya en aquellos tiempos también ya se juega con tres atrás. Y no es ningún invento. Mucha gente en mitad de campo para buscar superioridades. Hay otro detalle. Ahora que lleva la pelota Juanito. Seguido lo comentamos en el siguiente córner. De que disponga a favor el Real Madrid. También parece un invento moderno lo de sacarlo con la pierna cambiada. Juanito, estamos viendo. Bueno, bueno, bueno. Eso es más antiguo, querido negro. Que lo ha sacado. Ha sacado los dos así. La pelota para Martín Vázquez. Levanta, banda el Real Madrid. Levantando la cabeza, Rafael Martín Vázquez. Se estrelló el balón. Y Jansen, su pareja de baile durante todo el partido. Es de los futbolistas. Y la construcción que tengan ellos es la que realmente sirve de aprendizaje. Porque lo demás. Creernos que ahora inventamos cosas también. ¡Ojo al remate! Uf. Luego le está creando problemas por arriba. Y de qué manera el Real Madrid ahora lo sacó abierto. Joder, Gordillo, ¿no? Rafael Martín Vázquez. Y el remate sigue Rafael Gordillo. Joder, eh. Rafa. Ha estado a punto de partir la pondría de Schumacher. De Rafa, Rafa. Bueno, pues está rondando el gol del Real Madrid. Y seguramente se merece ya ir por delante en el marcador el conjunto madridista. A los 24 ya de esta primera parte. Jugando la pelota en el Colonia. La acepropiación de Hohnerbach. Levantando la cabeza para el desmarque. De apoyo que lo había tirado a los... Ha recuperado bien el Real Madrid. Es Juanito. Buscando compañero a quien entregarle la pelota. Michel, el balón largo. Sobrugo Sánchez no va a llegar. Sin problemas para que Schumacher sea con el esférico y ponga ya el balón en juego. He visto la forma de desmascarse de Hugo. Para Bain. Diagonalmente. Valorando a qué altura está con respecto al último para no caer en fuera del juego. Y al mismo tiempo dejando espacio por dentro para que entre la pelota y se la mete Michel. Ojo al disparo de Alofs. Tuvo que echar al suelo ahí. La primera vez que visita el área, ¿no? Con cierto peligro, sí. Desde luego. El Colonia. Iniciando la construcción. Juanito, cuidado. La peligrosa que perdía ese balón en la salida. Rafael Martín Vázquez. Qué bien se ha ido con ese detalle técnico. Como le regaló que ven, 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 ven para dejarte fuera. Esperándole. Bueno, pues sigue con la pelota Martín Vázquez. Vamos a ver. Le tira el cambio de ritmo. Se tuvo que echar al suelo, Gales. Es el tipo de ajustes que te digo. Ha tenido que salir el libre a buscar a Rafa. Porque cada uno seguía con su par. Es curiosísimo, ¿eh? Sí, pero para funcionar así es muy difícil, ¿eh? Le ha creado problemas en los tres coros anteriores en Madrid. Vamos a ver en este. Balón muy pasado en esta ocasión. Sobre Valdana. No llegó el argentino. Va a ser Butragueño quien recupera la pelota. Ante el Gales. Bueno, la acción de Butragueño. Se ha rehecho bien el defensor alemán. Y es Prestin finalmente. Quien mete el patadón arriba. Para que sea Camacho ya quien inicie con Salguero. Dominando territorialmente la posición. Esas deceleraciones provocadoras para volver a iniciar rápido recuerdan a Cruyff, ¿eh? Mira, mira, se para. Se para como si hubiesen pitado algo de aparasado que se ha parado el juego. Bajaba hasta los brazos. Los llegaba a estirar del todo. Y para de repente volver a acelerar. Conseguía que el rival también bajara la tensión. Y de repente él te aceleraba y ya estabas fuera. Míralo. Y ahí lo tenemos dentro del área. Dentro del área. Donde no te pueden tocar. Estiraba los codos. Bueno, es que Butragueño. Para ver un jugador como ese ya. La pelota para Valdano. En realidad le dejó el pase de Mitchell Valdano. Solo con su maker. Hugo. Uy, 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 uy. Ha tenido que meter la cabeza a Gielchen para evitar al primero. Bueno, pues sigue llegando cada vez con más frecuencia el Real Madrid sobre la portería del Colonia. Bueno, el desmarque de Valdano. Y en este tipo de jugadas, Prestin hasta el último milímetro con Hugo, ¿eh? Es excusa, ¿eh? Le sirvió para despejar finalmente la pelota. Ojo a Hugo. Y le tiene el cuerpo ahí aguantando. El salto del central. Le van la pelota que cayó en manos de Schumacher finalmente. Ojo que se viene el Colonia por mediación de V. Vein. Ha metido bien la pierna. Que viene al corte ahí. Sí, salguero. Y me da la impresión de que no estaba bien posicionado. La salida de Alos ha sido... Y es que el tema es que esas conducciones que te digo, ahí se van a generar cosas. Esto ha sido por un saque rápido de Schumacher que ha estado listísimo. Pero cuando se desenganchen de olvidarse de su par, ahí van a ir generando cosas en conducciones, ¿eh? Estaba pidiendo mano Rafael Martín Vázquez de Janssen. Así lo entendió también el colegiado británico Courney. Será pelota favorable al Real Madrid todavía en su propio terreno de juego. Estaba siempre la tele, Courney, ¿eh? El balón paró González dentro del área. Y vamos a ver cómo se reace. Y listo, ¿eh? Es como le he metido el cuerpo para que no pudiera despejar. El defensor alemán. Y finalmente Janssen, quien intenta sacar la pelota. Tocón Juanito es saque de banda. Banda que no pitaba partidos, Courney. Yo creo que los pitaba todo. Estaba siempre él. Bueno, pues también en este choque de ida. En la finalísima de la Copa de la UEFA estamos viviendo. En marca TV, fútbol de leyenda. La pelota atrás para Schumacher. Y quien sale ya desde atrás es Paul Steiner. Con campo por delante. Va a recibir Hohnerbach en el centro del campo. Atravesando ya la divisoria. Juanito no le sigue. No le sale nadie al paso, efectivamente. A Hohnerbach. Hasta el libre. Hasta Salguero. Hasta el peor futbolista del mundo con espacio, con tiempo. Es capaz de poner el balón donde se quiera, claro. Eso es impensable hoy en día, Juanma. Que indignas ese camino por recorrer libremente en el centro del campo. Sin embargo, la consideración que hay es de esa marca hombre a hombre pegajosa donde no hay espacio y tiempo. Es uno de los falsos prejuicios que hay con respecto al hombre a hombre, ¿no? Mira dónde le sigue. Mira dónde están siguiendo, ¿eh? La pelota de Valdano jugando Grubo Sánchez. Bueno, parece que se anima el Santiago Bernabéu. Un poquito apagado. El público madridista. Ojo a la pelota. Adelantado, vamos a ver. Sigue en el cruce Solana. Es Jansen. Tiene más a su derecha Alof. Alof no le sale nadie al paso. Ojo porque puede dar mal el disparo a Alof. Parece que va a chutar con Bain y dispara a Alof. Gol. Gol del Colonia. Y el error defensivo de la zona madridista se metió por medio Bain. Nadie le sale al paso a Alof en la conducción. Enganchó con Zurda para hacer el 0-1. Un buscarro de agua fría tremendo para el Madrid que estaba siendo mejor. Ya he visto cómo en esa contra Alof pone por delante al cuadro alemán. De nada, ¿eh? Todo esto ha pasado de nada, ¿eh? Las situaciones esas de conducción es que son las que más fácil. Por una zona... Esto está convirtiendo que la mitad de campo, que es curiosamente el lugar donde, digamos, más vivimos la gente del fútbol, los partidos, a diferencia del balonfesto de Balomano, que son zonas de tránsito, ahora se está convirtiendo también en zona de tránsito a cuenta del hombre a hombre. Y mira, como consecuencia de ello, y además por dentro, por dentro, por dentro, sin que apareciera José Camacho, ¿no? Que era un poco el que estaba haciendo par, porque el Madrid no tiene esa consideración del hombre a hombre que tienen ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pero ya se va a poner la cosa... Un gol de visitante valiendo doble los goles. Pues vamos a ver cómo reacciona el cuadro madridista, desde luego. Inesperado, ¿eh? Porque no se había acercado prácticamente a las inmediaciones del área de Agustín, el Colonia, en esa acción personal de Alof. Quizá beneficiado porque se mete ahí 20 por medio. Ha llegado el primero con el zapatazo desde fuera del área del Internacional Alemán. Único uno es que tiene muchísimo tiempo por delante, el Real Madrid. 60 minutos todavía en el Bernabéu, más los 90 en Alemania, para darle la vuelta al partido. Y alzarse con la que se daría su segunda Copa de la UEFA, después de la ganada la pasada temporada, el videotón. Falta ahí sobre Emilio Butragueño. Será desde atrás Juanito, quien tenga que construir para el cuadro blanco. El conjunto que entrena y dirige, ya lo saben, Luis Molovny, el técnico ganario. Uno de esos tipos de Copa, la leyenda siempre le tachó. No sé lo que tiene de leyenda, lo que tiene de real. Como uno de esos entrenadores, y tampoco sé si está bien definido o no, que dejan hacer. Que dejan a los jugadores. No lo conocemos. Eso es lo que se dice, pero no lo sé. Pero de todas formas, muchas veces, la manifestación de la inteligencia está en permitir que los jugadores generen órdenes propios. Que no quiere decir que estén desordenados y anarquíes y cada uno hace lo que quiere. Porque precisamente la anarquía no fue un desorden, fue un orden distinto. Pero no un desorden. Entonces, hay un... Les dejaba... No, no. Estaba permitiendo que pasaran cosas... Por la pelota de Bale, estaba tirando el desmarque por delante. Clausalo, bien cerrado el Madrid ahí. Muy parecida a la anterior, ¿eh? Estaba permitiendo que pasaran cosas... Dentro de un orden natural que provocaban los propios jugadores. Y tener la inteligencia de no implicar tu ego cuando ves que eso está funcionando... Igual estamos, curiosamente, hablando de los más sabios de los sabios, ¿eh? Porque el ego y la vanidad es la que te hace que quieras que las cosas se parezcan a lo que tú eres. Y a lo que tú sabes. Y si no, no. Pues eso igual es que estamos hablando, curiosamente, de lo que es ser un gran maestro. Y ser un gran entrenador. Luis Volovnik que dejaría de ser técnico del Real Madrid a la conclusión de esta temporada sería Leo Benaker, el holandés, quien iniciaría... ¡Oh, Jorge, qué buena! Su primera etapa de derecha a izquierda. Valdano sobre Hugo Sánchez, buscando la pelota para Butragueña. Cae de Butragueño. Vamos a ver el rechace. Ahí no va a tener ningún tipo de problema Schumacher para hacérselo a la pelota. Hay un compañero tendido. Pero Schumacher no ha decidido echar el balón fuera. Y el balón que va a favorecer al Real Madrid. Ahí lo tiran, en la pareja de baile. Como nos viene relatando Juan Marillo, Jansen, Rafael, Martín Vázquez. En dos coinciden los números. En los seises, con el esquicho y el gordillo. Y en los dieces, con Jansen y Martín Vázquez. Es una situación ahora a la que se le plantea al Real Madrid. Una situación complicada. Pero, ¿qué haces? ¿Qué modificas? ¿Cuando estabas siendo mejor que el rival o le estabas haciendo daño? No tienes que modificar más que determinadas. También, vamos a ver, el hombre a hombre que están haciendo, lógicamente, con el paso del tiempo, también puede sufrir deterioros. Porque cada uno, como es el caso de Michel, empieza a abandonar determinados espacios entre sí. Tampoco guardes tú una gran relación. El tema es cómo vas a quedar de parado tú si hay pérdidas de pelota para favorecer las conducciones de ellos. Pero con el Madrid yo creo que en este momento se veía tan superior en aquellos momentos a los demás. No creo que se va a parar mucho a pensar eso. Yo creo que se va a seguir pareciendo a lo que ellos son, porque eran superiores a todos en aquel momento. Los años son los que estaba emergiendo la quinta del buitre. El único que no formaba en ese once Manolo Sanchís. Es Jorge Valdano, quien estaba esperando eso justo, que le doblara Gordillo por banda de la superioridad. En banda izquierda no controló bien Juanito. Metió la pierna a Horner Vázquez finalmente para despejar el peligro. Es que Horner Vázquez a medio centímetro y es centrocampiño. La mitad de campo del Colonia tiene conductas de respeto por su marca como el de cualquier atrasado. Eso no es fácil. Es Hugo, quien buscó el balón interior sobre Gordillo. Metió la pierna en la zaga alemana. Será córner. El quinto favorable ya el Real Madrid. Va a ser Juanito ahora el que lo vote desde banda derecha. Anteriormente había sido Rafael Martín Vázquez. Vamos a ver si sigue haciéndole daño. Por arriba el Madrid, al Colonia. Preferió sacarlo el primer palo de la acción de estrategia sobre Hugo Sánchez. Y es finalmente Gielke en el que manda el balón. Lejos de su área. Recuperado bien el Real Madrid. Qué raro que no se hayan coordinado con una llegada libre, ¿no? Porque era para eso. Meter a todos los de Colonia debajo y ofrecer una llegada libre dejando la pelota llovidita hacia atrás. Qué buena, qué bien la han hecho. Qué forma de sacar el saque de esquina, Juanito. Sí, la pelota llovida para que el otro todavía la deje más y pille con la entrada. Pero me ha sorprendido que nadie ha entrado a las espaldas de todo lo que había generado. El envío de Camacho buscaba área. Vamos a ver quién gana esa pelota por arriba. Martín Vázquez cambiado de banda. Y ahí le tiraría a Jansen. Junto a él. La pelota para Butragueña. Ante el gigantón. Ante Gales. Vamos a ver si le puede ganar por abajo. Que listo Butragueña la pelota para Juanito. El balón atrás. Llegado a Franco al remate, Valdano. Metió la pierna finalmente, Steiner. Y en este tipo de conductas es muy difícil que el rival mantenga la marca con Juanito. Porque ahí lo normal sería hacer un cambio de hombre. Yo que estoy más próximo, continúo con el que viene de atrás y tú te quedas con el próximo. Pero no, como hay tanto respeto, en cuanto que haya un acelerón, un arranque y una posibilidad de que uno se quite a un par, se van generando muchas cosas como esta. Y para eso está Butragueño, para quitar pares. Ahí de nuevo el buitre dentro del área. Ante el gigantón. Vamos a ver lo que es capaz de hacer con la pelota. Evidentemente no le puede entrar. Buscó ahí sorprender. A Sumakers en la marcha lateral de la red. Y la maniobra de espaldas a portería de Emilio Butragueño. No quería, evidentemente, ni tocarle. Carl Heim Gales, borsal número 3 del Colonia. Ha recuperado muy pronto el Real Madrid de esa pelota, gordillo. Ozar Mitchell que le intenta bajar en el centro del campo. Uf, no le va a ser fácil ahí a Martín Vázquez sacar provecho de esa acción. Y se saque la banda así, favorable al Colonia. Puedo ejecutar por mediación de Jansen. 36 de partido, recuerden, sigue ganando 0-1 el Colonia. En la ida de la finalísima de la Copa de la UEFA 85-86. Cuidado, 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 que se puede meter dentro. Vamos a ver la pelota. Se le ha pasado el juego. El disparo a Gillen Kircheng en el error defensivo de la zaga madridista. Pero como había ido a perseguir a su par, que era Rafa Gordillo, se ha encontrado con esa pelota. Sin cobertura atrás, quizá ahí en ese error. En la zaga madridista lo que permitió que se metiera casi, casi hasta dentro de Gillen Kircheng. Lo que pasa es la definición, horrible. Si era buena quizá la idea, con interior de pierna derecha, buscar el ángulo largo. Otro lado de la definición. No le sale definitivamente. Es Hugo, está pidiendo falta de prestigio. Sí, sí, sí lo concede el señor Kourney. Vamos a ver si puede seguir una y otra vez creándole peligro al Real Madrid. Solo un hombre en la barra del Colonia. Va a ser Juanito el que ponga el balón en juego. El envío de Juanito. La pelota para Gordillo. Vamos a ver que se le queda a Valdana. A Zubaker. ¡Hugo, gol, 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 gol! Ha empatado el Madrid. Marcó el de casi siempre. Marcó Hugo Sánchez. Y el barullo tremendo dentro del área. El balón de Juanito. Primero Gordillo, que las gana todas por arriba hoy. Se le quedó Franco Valdano. Le achicó bien Zubaker. Y en el rebate, cazando. El que no perdona, Hugo Sánchez, Juanpa. A un toque. Rebote y según está llegando. Que parece que le pega hasta mal. Con la espinilla casi parece. Parece que le pega hasta mal. Pero es que en esas él no va pensando en ser muy ortodoxo. Está pensando en simplemente casi en que el balón le pegue a él. En vez de pegarle la pelota. Mira, pues mira, ya ha dormido la pelota. Para llegar al descanso no está nada mal. Bueno, pues solo ocho minutos. Ya ha durado la alegría al Colonia. De momento sigue siendo un buen resultado para el cuadro alemán. Pero tiene pinta desde luego de que el Madrid va a seguir atacando y atacando. Porque está siendo muy superior al conjunto. Germano ha caído Hugo Sánchez. No indicó absolutamente nada el colegiado. La pelota para Zubaker. A veces las cosas o casi siempre suceden por algo. Y le estaba creando peligro al balón parado el Real Madrid al Colonia. Sí, sí. Hasta que ha llegado el tanto de Hugo Sánchez. Después del primer remate de Gordillo y del posterior de Jorge Valdano. Ha sacado rápido Jansen intentando combinar con Lidzbarski. Ha aparecido poco Lidzbarski en esta primera parte. La pelota para Vaino. Ojo que este tiene peligro. Tapaba a Michel. La apertura para Jansen. Se ha echado bien al suelo. La impresión de Quiero Solana. Salguero, Salguero. Salguero que es como usted que está libre. Ha ido al cruce efectivamente. Va saliendo a un lado y a otro. El balón de Jansen interior. De nuevo Pepe Salguero. El que desvía la pelota abajo va a recibir Hugo Sánchez. Es Jansen quien recupera. Tiene que meterla acá. La cabeza desde atrás. La saca madridista para que sea Michel quien ponga orden. Baje la pelota. Y tenga camino por delante para pensar. Le estaba tirando el desmarco Hugo Sánchez. Y ya se precipitó ahí un poquito Michel. Sí, porque Michel curiosamente como va a venir de situaciones todas estas. Donde va a venir libre porque Vaino le sigue. Tiene que apurarlas más para provocar que alguien tenga que abandonar su marca para salirle a él. O si no, encontrarse con una situación frente al número 4. Cuidado que Vaino ha regatado bien Agustín. Se ha tenido que echar al suelo Camacho para salvar al segundo. Se ha colado de nuevo por dentro Vaino. Fíjate con nada, con qué claridad han llegado por dentro. Bueno, pues le obligó a Agustín a tener que echarse hacia una banda. Le superó bien. Pero luego Camacho rapidísimo echándose al suelo para evitar el segundo. Y en esa conducción de Michel casi casi lo que nos defiende pequeños. Hasta que no te entren tú sigue con la pelota. Cuando te entren la suelta. Es que esa es una de las claves del juego de posición del Barcelona. No pasar sin haber atraído un rival. Y en balonfesto se hace siempre y en balonmano se hace siempre. Primero fijo y después paso. El envío de Alos muy cerrado. Tiene que salir Agustín. No va a llegar. Uy, uy, uy. Pues no ha rematado. Por bien poquito que es Lenkirchen. Le ganó la acción por arriba Salguero. No salió Agustín. Afortunadamente para el Madrid tampoco llegó el centrocampista alemán. Es Michel Durobo iniciando desde atrás. Otra vez con Campo por delante. Cabeza arriba. Porque Bain no le va a salir. Le estaba esperando ahí. Y no tiene por qué pasar. Volcada a banda izquierda Hugo Sánchez. Vamos a ver lo que es capaz de hacer ahí con la pelota. No, no. Su fuerte desde luego evidentemente no era el regate y mucho menos el de Hugo Sánchez. Ha preferido centrar de primeras. La pelota interior de Juanito para el despeje de Gielsen. Ahora por una situación se han cambiado las marcas. El par de Hugo Sánchez con el par de Juanito. Ahora se ha presentado el par de Juanito a Hugo. Mientras en ese tiempo se ha hecho cargo el par de Hugo de Rafa Gordillo. Que se ha metido dentro del área. El envío de nuevo de Michel. La pelota para Butragueño ante el Gaines. Que empieza a marchar a Butragueño en primera instancia. El 4 que es el libre va a la ayuda. Vamos a ver si va la pelota al Butragueño. Qué bueno. El libre que es el 4 va a la ayuda del posible desborde. En el mano a mano. Porque como el resto ya se hace cargo de su par. Pues es falta de nuevo favorable al Real Madrid. De nuevo va a ser Juanito. Vamos a ver si la cierra de sus botas nació. La acción del primer gol. El envío de Juanito en el exterior. Pierna derecha. Gordillo. Gol, 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 gol del Madrid. Gol del Madrid. El segundo. En tan solo 4 minutitos le ha dado la vuelta al partido. El cuadro madridista. Una vez más. Balón parado. Gordillo la gana por arriba. Pero yo creo que lo hicieron una cosa. La ha puesto con el exterior de la bota derecha Juanma Juanito. Sí, pero lo hacía mucho. Qué maravilla. Lo hacía mucho. Ya nos ha tocado verlo en otros partidos que hemos hecho aquí. Y yo relacionaba esto no solo con que no lo sepa hacer. Sino con el hecho de que Laurey Cunningham pasaba por su vida. Porque Laurey Cunningham tiraba los corners con el exterior y era capaz de hacer gol directo. Entonces no sé si eso también no le ha influido. Por lo menos a que Juanito se plantease hasta dónde podría sacar provecho de esa superficie. Qué maravilla. De golpeo ahí lo tienen. Y por pasillo interior Gordillo. Te das cuenta luego. Mucho hombre, hombre, mucho hombre, hombre. Pero en la definitiva han entrado una, una él que ha rematado y no ha sido gol. Que luego le ha quedado a Jorge que no ha sido gol. Y el tercero lo ha metido. Y ahora limpia, limpia la entrada de él. Luego lo está ganando todo evidentemente Gordillo por arriba. Gracias a lo que nos explica Juan Marillo. A los movimientos de arrastre evidentemente que deben hacer sus compañeros. Con una defensa hombre a hombre. Bueno, pues pinta mucho mejor la cosa ya. Sinceramente creo que es justo. El triunfo momentáneo del Real Madrid. Dos sumas arriba. El cuadro de Luis Bolovni. En esta ida de la finalísima de la Copa de la UEFA. Al saque de esquina Alos. Ojo a las torres del cuadro alemán. El envío de Alos viene muy cerrado. Tiene que meter la manobra. Agustín, uf, como se ha ido envenenando. Es que, bueno, es un tipo de reventero. El señor Klaus Salov era un señor jugador, eh. No estoy viendo en esta primera parte demasiado a Litvarski. Venía de estar lesionado. De hecho no iba ni a jugar. Pero venía de estar lesionado Pierre Litvarski. A última hora lo... De hecho hay un jugador que fue bastante importante para el Colonia. Que fue Van de Korkut. Que este partido no lo pudo jugar. Es Litvarski precisamente el hombre que... Igual que Gallego en el Madrid, eh. Ojo. Por la fiebre. Le va a botar el saque de esquina muy cerrado. Ha tenido que meter la cabeza a Camacho para que sea Martín Vázquez. El que monte la contra. Nada de patadón. Buscando la salida con Mitchell. Salida limpia de la pelota. Pues ya la tercera vez que Mitchell intenta... Qué buena. La misma diagonal. No le ha llegado en esta ocasión a Hugo Sánchez. Y el propio Mitchell que se echa al suelo para... ...robar esa pelota de Gielchen. O al menos para enviarla... ...por el saque lateral. Vamos a entrar en el último minuto de esta primera parte. Recuerden, la ha dado la vuelta al partido. El Real Madrid. Con los tantos de Hugo Sánchez y de Rafael Gordillo. La pelota para Butragueño. Ha venido en el apoyo. Juan Gómez Juanito finalmente recuperó el conjunto alemán. Intenta salir por mediación de Gales. Y tendrá espacio porque viene de que no le va a seguir su rival. Butragueño no va a ir detrás de él. La pelota. Pues cada vez que apurara Gales las conducciones, mira lo que ha generado. Hasta que no le salga a Mitchell, no hay. Qué prisa tiene Agustín. Parece por poner de nuevo la pelota en juego. Este resultado para un partido de vuelta... ...y que se va a acabar el primer tiempo ya. Son muchas cosas. Es una declaración de intenciones. Es decir, al menos la última de la primera parte la tenemos nosotros. Y mira, y mira. Iba a haber falta ahí de Hugo Sánchez sobre Prestin. Es lo que estaba reclamando Schumacher. Y si la ha decretado así. George Kourtney. Vamos a ver si es Schumacher quien pone el balón en juego. Porque estamos viendo jugadas también de esos tiempos. Que sea el libre y ahí lo tienen. Va a ser Sterling en este caso el que ponga el balón en juego. Gracias a Dios aprendieron los porteros a golpear. No lo habían hecho hasta ahora. Pero yo creo que como es la última jugada de posiblemente el primer tiempo. Están diciendo quita, quita, quita a mí a dónde la ha puesto. Como para no pegarle el zapatazo a él. Decíamos que una de las cosas en las que ha mejorado el fútbol es en el golpeo de pierna de los porteros. No tengas que meter a ese hombre. La regla le ha obligado al portero a crecer en esa dirección. La pelota que la ha ido. Está buscando Honevac en el centro del campo. Va a recuperar de nuevo Gales. Fíjense porque una y otra vez arranca con espacio. Casi con una carretera por delante Gales. Ha recuperado bien el Real Madrid. Vamos a ver si conserva la pelota. O si va en busca un último ataque en esta primera parte. Borobos Gordillo dice que de conservar absolutamente nada. Rafa Martín Vázquez caído a banda izquierda. Metido desde el suelo. La pierna a Gael en Kirchen. Para que sea Juanito quien busque el saque de banda. No hay tiempo que perder. Dice el malagueño. Vamos mirando atrás para que inicie. Pepe Salguero. Cabeza arriba Salguero. La pelota de nuevo por Hugo Sánchez. Cabe una la incorporación de nuevo. Es de atrás de Salguero. Vamos a ver. Se le va a marchar larga. Pues otra acción. Típica acción de libre. Viene sin marca. Es todo a punto de generar peligro. Pepe Salguero. De nuevo va a ser Steiner. Que saque de puerta. Buscando seguramente la cabeza de Alofs. Cuando en estos momentos dice el señor George Courney. Que se acabó la primera parte. Gana el Real Madrid por dos tantos a uno. Recuerden empezaba marcando el Colonia. Con el tanto de Alofs. En el 38 Hugo Sánchez hacía el empate. Y en el 42 Rafa Gordillo ponía el 2-1. Bueno pues enseguida estamos con la segunda mitad. De esta finalísima de la Copa de la UEFA. De momento Real Madrid 2. Colonia 1.